Proja y pues tenis goce Y el min de beguaraba Oicuajan guabalmaba De que se me la yucuja Proja y pues tenis goce Y maite huibe doyinte Nañi hay opareí Y ande yo hay jupu y cue Jao pebarean a pebre Proja y pues tenis goce A rogata no pame Taipotiñan de la pebre Música Proja y pues tenis goce A rogata no pame A rogata no pame De que se me la yucuja De que se me la yucuja Y maite huibe doyinte Y maite huibe doyinte A rogata no pame Dos pueta y cienie no olvido Un pez tiempo en maguaret A la tana y se me la yucuja Como sagrada reliquia Ajense jaenita Proja y pues tenis goce ¡Gracias! 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 de ese que va a dar y si no mire jodakwe que no mire jodakwe ache pango y triste te goce de año yehua rojo y juinte a chua merenda pe a guaje pece macon de veren marabico de lluvia laja y te ima cuen goce leje huise hodakwe laja y te ima cuen goce leje huise hodakwe leje huise hodakwe leje huise hodakwe a seca toa verdad saño me entristecido se mombova en el olvido nacerá y juigo y banal se mombova en el olvido nacerá y juigo y banal laja y te ima cuen goce Gracias por ver el video. 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 Gracias.